Cuba Información Por altas lomas pasamos, seis veces el río Jobo, subimos la resia loma de Pavano, con el panelito en lo alto y en la cumbre la vista de naranja de China. Por la cresta subimos y otro flotaba el aire leve, veteado. A lo alto de mata a mata colgaba, como cortinaje tupido, una enredadera fina de hoja menuda y lanceolada. Por las lomas el café cimarrón, la pomarrosa de bosque, en torno la olla y más allá los montes azulados y el penacho de nubes. En el camino a los calderos de Ángel Castro decidimos dormir a la intemperie, a machete abrimos claro, de tronco a tronco tendemos las hamacas, guerra y paquito por tierra, la noche bella no deja dormir, silba el grillo, el lagartijo quiquiquea, y su coro le responde, aún se ve entre la sombra que el monte es de Cupey y de Paguá, la palma corta y espinada. Vuelan despacio en torno las animitas, entre los nidos estridentes oigo la música de la selva, compuesta y suave como de finísimos violines, la música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima, es la miriada del son fluido, que alas rozan las hojas, que violín diminuto y oleadas de violines sacan son y alma a las hojas, que danza de almas de hojas, se nos olvidó la comida, comimos salchichón y chocolate y una lonja de chopo asado, la ropa se secó a la fogata. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyéndoles algo que no es poesía, es un fragmento del diario de campaña de José Martí, de Cabo Haitiano, A Dos Ríos. He leído un fragmento de lo que anotó en su diario el día 18 de abril de 1895. Como vemos, es verdaderamente pura poesía. No sé si ustedes han leído otros diarios, pero desde luego existe una distancia, desde el punto de vista literario y poético, bastante grande, entre el diario de José Martí, que es pura poesía y puro misterio, con otros diarios que podemos leer de otras personas, incluso yo he hecho la prueba de leer de manera compasada el diario de Gómez y el diario de Martí y verdaderamente es revelador cómo, viviendo los dos, las mismas situaciones, pues narraron cada una de ellas con miradas tan diferentes. Leer a Martí es siempre un misterio y es siempre un gozo. Por eso he querido hoy traer su diario de campaña, porque casualmente por estos días se está conmemorando precisamente esa ruta final de José Martí. José Martí fue uno de los cubanos que más amó a su patria, que preparó la guerra definitiva y que desgraciadamente pudo estar en territorio cubano muy poco tiempo. De hecho, después de desembarcar en Cuba, en playitas de Cajobabo, el 11 de abril de 1895, apenas tuvo la dicha de estar en suelo cubano 37 días. Murió, como todos sabemos, el 19 de mayo de 1895. Y bueno, pues el diario de campaña es algo, ya decía, mágico, misterioso, y que los cubanos leemos con verdadero placer y con verdadera fascinación. Entonces voy a seguir leyendo un par de fragmentos más del diario. Quiero leer, por ejemplo, lo que escribió el 21 de abril, que dice así. Luis me levanta del abrazo. Pero qué triste noticia. ¿Será verdad que ha muerto Flor, el gallardo Flor? ¿Que Maceo fue herido a traición de los indios de Garrido? ¿Que José Maceo rebanó a Garrido de un machetazo? Almorzábamos boniato y puerco asado cuando llegó Luis. Ponen por tierra en un mantel blanco el cazave de su casa. Vamos lomeando a los chacarrales otra vez. Y de lo alto divisamos el ancho río de Sabanalimar. Con sus piedras los badeamos. Nos metemos por sus cañas. Acampamos a la otra orilla. Bello el abrazo de Luis. Con sus ojos sonrientes, como su dentadura, su barba cana al rape y su rostro espacioso, sereno y de limpio color negro. Él es padre de todo el entorno. Viste buena Rusia. Su casa libre es la más cercana al monte. De la paz del alma viene la total hermosura a su cuerpo ágil y majestuoso. De su tazajo de vaca y sus plátanos comimos mientras él fue al pueblo. Y a la noche volvió por el monte sin luz, cargado de vianda nueva, con la maca al costado y de la mano el cataure de miel lleno de hijos. Vi hoy la yaguama, la hoja fénica que estanca la sangre y con su mera sombra beneficia al herido. Machuque bien las hojas y métalas en la herida, que la sangre se seca. Las aves buscan su sombra, me dijo. Luis, el modo de que las velas de cera no se apagasen en el cancino y es empapar bien un lienzo y envolverlo alrededor. Y con eso la vela va encendida y se consume menos cera. El médico preso en la traición a Maceo no será el pobre Frank a Flor. Pues bueno, este es el fragmento que tomé del diario de campaña de José Martí de abril 21. Y quiero terminar leyendo pues lo último que escribió. Lo último que escribió en su diario, que son páginas del 17 de mayo. Y dice así. Gómez sale con los 40 caballos a molestar al convoy de Bayamo. Me quedo escribiendo con Garriga y Feria, que copian las instrucciones generales a los jefes y oficiales. Conmigo, 12 hombres, bajo el teniente Chacón, con tres guardias, a los tres caminos. Y junto a mí, Graciano Pérez, Rosalío en su arrenquín, con el fanco a la rodilla, me trae en su java de casa el almuerzo cariñoso. Por usted doy mi vida. Vienen recién salidos de Santiago los hermanos Chacón, dueño el uno de larria acogida antier y su hermano rubio, bachiller y cómico. Y José Cabrera, zapatero de jiguaní, trabado y franco, y duane negro joven, y como en camisa, pantalón, gran cinto, y ábalos tímido, y Rafael Vázquez, y Desiderio Soler, de 16 años, a quien Chacón trae como hijo. Otro hijo hay aquí, Ezequiel Morales, con 18 años, de padre muerto en las guerras. Y estos que vienen me cuentan de Rosa Moreno, la campesina viuda que le mandó a Rabí, su hijo único, Melesio, de 16 años. Allá murió tu padre, ya yo no puedo ir, tú ve. Hazan plátanos y majan tazajo de vaca, con una piedra en el pilón, para los recién venidos. Está muy turbio el agua crecida del contramaestre, y me trae Valentín un jarro hervido en dulce, con hojas de higo.